Fiscales de los partidos políticos y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral reaccionaron ante el primer simulacro para la transmisión de datos, en el cual pudieron observar el procesamiento de las actas y la transmisión de resultados preliminares. Algunos fiscales de las agrupaciones señalaron que el sistema que se está utilizando es mucho más certero que el utilizado en las elecciones del 2019. Por su parte, la presidenta del TSE se sintió satisfecha al ver el proceso que se tuvo este jueves. Estamos muy contentos porque todas las personas que nos acompañan, partidos políticos como observadores nacionales e internacionales y algunos otros invitados están pudiendo ver exactamente qué está pasando. Les hemos dicho a propósito digiten a los operadores, digiten un número errado a propósito, ¿qué pasa? Digite varios que estamos viendo, ellos están dando cuenta cómo el software les manda a verificar porque aparece un número en rojo y tiene alertivos en la sumatoria total. Y esos alertivos son de inmediato. Teníamos algunas cuestiones de desconfianza, si podemos decirlo así, en contra del proveedor, la experiencia que pudieron tener el sistema y cómo iba a ser la transmisión de datos para el día de las elecciones. Fundamental el ver los equipos. Hoy hemos visto hasta lo que llevamos del tema que hemos visto el día de hoy. Yo lo veo con muy buenos ojos, los equipos son bastante ágiles. Hay un temita ahí de la conectividad en Internet que yo se lo decía al ingeniero de informática. ¿Por qué? Pues en los cascos urbanos no tenemos problemas. Sin embargo, hay lugares donde la señal de Internet, que es donde trasladarían la información, no es tan robusta. Entonces ellos me comentaban que había todavía un plan B en torno a la transmisión de datos con respecto al Internet. Vemos avances a 2019. Creo que este proceso va a tener demasiadas verificaciones. Lo que es importante para generar una transparencia, una rendición de cuentas del proceso electoral y sobre todo de los resultados que tenemos que entender son preliminares. Ahorita, pues se va a mostrar cómo quedaron los resultados conforme a este primer intento, digámosle así, que va a haber un segundo que está planificado, que se realice para mediados de junio, junto con los observadores internacionales y nacionales. Que nos permite observar los procesos que se llevarán a cabo de manera simultánea el 25 de junio. Todo esto tal vez nosotros, como partidos políticos, no lo podemos ver a detalle ese día porque estamos llevando de manera simultánea a nuestros fiscales de mesa y ahora la nueva modalidad con el acuerdo 229, el tema de los fiscales informáticos. Entonces, lo vemos positivo. Hay algunas observaciones que realizamos el día de hoy que creemos que pueden ayudar y beneficiar a que el proceso se lleve a cabo de una manera más transparente. Nosotros estamos muy optimistas de que el proceso se lleve a cabo bien. Aplaudimos el hecho de que cualquier mejora que se realice a lo que vivimos en el 2019 es positivo y esperamos en Dios de que las observaciones que el día de hoy hicimos para el próximo simulacro se tomen en cuenta. Sin embargo, otros criticaron el sistema, pero a pesar de ello mencionaron que aún hay tiempo para subsanar los pequeños errores. Solo no debemos olvidar que Estados Unidos tiene graves señalamientos, desvanecidos o no, pero de alguna falsedad digital. En los periodos anteriores han habido problemas iguales acá también, para no ir muy lejos. 2019 hay un director de informática que está ligado a proceso y con una investigación del Ministerio Público. Y nos piden que podamos creer a ciegas todo. No, definitivamente no. Por eso es que creemos que este sistema aún tiene algunas falencias que se deben arreglar y se han estado señalando. Porque al final ellos se van a ir a México a comerse sus taquitos. Y nosotros, ¿cómo vamos a deducir responsabilidades de ellos acá? Previo a realizarse el primer simulacro, varios partidos políticos cuestionaron la adjudicación, el sistema y el funcionamiento del programa informático debido a la reputación, luego que en Colombia la contratación fuera suspendida.